buenas noches qué tal el gusto de siempre aquí estamos como todos los martes y hoy estamos mucho mejor no ni hablar el agradecimiento para la gente del otro día que el juicio el aguante que vino hicimos las entrevistas mucha gente la vio nos dijo nos comentó nos dio para adelante con el tema de que bueno que se iba a solucionar por suerte se solucionó y hoy las imágenes los goles las mejores jugadas van a estar aquí en la pantalla de canal 9 en es por tv como hace ya 13 años y es una alegría enorme poder brindar este este programa con el contenido que a nosotros nos gusta el de tener cada uno de los partidos de la liga mayor hoy vamos a estar viendo lo que sucedió el fin de semana las victorias de central la victoria del equipo de río negro por la copa los empates que hubo y bueno usted va a disfrutar de este programa una hora y algo de programa con imágenes y goles y jugadas para estar entretenido como corresponde por supuesto a lo largo del año vamos a ir incorporando todo lo que es tema de deporte primero teníamos que solucionar este tema se solucionó y bueno está al aire es por tv con imágenes del fútbol del fin de semana que es una de las principales uno de los principales motivos por los cual nos llevó a hacer este programa hace ya 13 años era el hecho de tener los partidos de la semana poderle agregar más partidos y tratar de apuntar a tenerlos todos bueno vamos a tratar de tenerlos todos a veces vamos a tener alguna elección porque no vamos no vamos a contar con todos los partidos pero si vamos a tener los mejores partidos los más importantes que vamos a tener vamos a hacer un seguimiento muy particular con el tema de la copa ustedes saben que nosotros hace muchos años que estamos en esto y tenemos una red muy interesante con con los cables de el interior de nuestro país y hemos hecho un intercambio que la verdad vale mucho la pena porque nos alivia nos permite tener imágenes de otro lado cuando van equipos de san josé y nosotros bueno darle ese servicio también a los colegas de otro departamento y podernos intercambiar y que la gente definitiva pueda tener los partidos los goles y es lo que más le interesa al televidente en la jornada de hoy bueno principio tienen las cosas ya nos vamos a ir metiendo en uno de los partidos en el encuentro que se jugó en el bonifacio antoniaza viene uno de ganar el visitante san lorenzo y el otro viene de perder bastante dura la derrota de nacional frente al equipo de central y entonces bueno era un partido muy importante para no ir perdiendo pisada con los equipos de vanguardia bueno fue empate 0 a 0 y aquí vemos las mejores jugadas de este partido bueno algunas de las incidencias de este partido entre san lorenzo y nacional tiro libre germán alayón que le pega y molina que contiene ventancor el toque para martindia la habilitación el que va a llevar el germán alayón gana la posición pero no puede meter esa pelota correctamente centro al área cabezazo de pedro adán otro cabezazo más la termina buscando henry chávez mete otra pelota buscando el área el zurdazo de troncoso el que ataca ahora otra vez san lorenzo el remate de chávez que se va perdiendo afuera esteban guerra mete esa pelota en el área el disparo de maximiliano santo esteban y la pelota que se va desviada otra vez san lorenzo al ataque el zurdazo la pelota que se va afuera la hizo muy bien el juvenil de san lorenzo cruzado remate y la pelota que se va afuera centro al área cabezazo de chávez y por arriba ya estamos en el segundo tiempo tiro de esquina es nacional que ataca ventancor que cabecea y la pelota rosa en un jugador de el equipo de san lorenzo cuando cabeceaba el volante del equipo tricolor ahora es san lorenzo que se va al ataque una serie de rebote un escrimaz tijera que es man termina despejando el balón la defensa de nacional partido bastante trabajo se dio en el bonifacio antoniasa rebotaban varios hasta una mano ahí en definitiva el árbitro desestima otra pelota más y otra vez las manos del arquero en esta oportunidad gonzalo pérez y acá protesta en mano pero termina haciendo falta de allí un mohamed allí un remate cruzado de santi esteban la pelota que se va desviada la oportunidad que tuvo san lorenzo fue bastante cerca esa al y un que gana mete esa pelota para federico laca habilitando a la john otra vez para laca y termina despejando la defensa de san lorenzo pocas situaciones la verdad bastante trabado henry chávez intenta el juvenil manda el centro pero se termina cerrando y afuera el tiro libre de germán al hallón le pega germán y la mano derecha de cesar molina la termina desviando una pelota que me parece que iba medio elevada centro cerrado cabezazo lo tiene ahí y sinoria se lo termina perdiendo y sinoria para mí le pegan a la panza no después el disparo rebotaba en la línea bueno terminan cobrándole mano al jugador de nacional otro centro más el cabezazo y gonzalo pérez se queda con la pelota sinoria que mete esa pelota buscando el área laca y hay una mano muy clara esteban guerra por más que después la esconda la mano existió le pega martín díaz y se termina el partido 0 a 0